Para la tercera competencia de esta noche, por ahí ya vemos los combatientes listos y espero que de verdad estén listos porque arrancamos en 3... 2... 1... ¡Combate! Vamos a ver, siendo movida al fuerte, por un lado tenemos al Capitan, Edgar, Chidiésar, por el otro lado tenemos a Yoni, el chiquitnero, Cariak, van pasando ambos con sus llantas, las torres empiezan a subir, no hay mucha diferencia, lo está haciendo bien el andamio, pasa Edgar, pasa Yoni, también ninguno tiene complicaciones, vamos para abajo, Edgar tiene una leve ventaja, se le cae la llanta a Yoni un poquito, mira, esta competencia está bastante pareja, pasa por un lado Estefan y la garza sota. Y los chicos de esta noche están imparables porque es tonto, bueno, vital, fuerte. Por el otro lado viene la canelita Rodríguez, Marianela Rodríguez por un lado, Estefan y Soto por el otro, el equipo azul lleva una leve ventaja por parte de sus combatientes, ya pasa Estefan y se agarra, Marianela pasa por el otro lado, lo hace bien también la mexicana, empieza Estefan y con la altura, no le cuesta para nada meter la llanta y el equipo azul sigue con la lantera, Marianela en este momento, coloca su llanta también de manera correcta, toca la campana, sale Jordi, y por Papi, es Papi, se te parece Jordi, sale Papi y por el equipo naranja sale H, vamos a ver si logra alcanzar H, a Papi, lo miro difícil, ya está pasando, y por el otro lado H agarra de una, se tira con mucho cuidado, compadre, porque no queremos que se lastime, y ahora sí toca la campana, el señor Papi sigue aumentando ventaja. Y si ustedes en casita quieren un multivitamínico que le den fuerza, salud y energía, el más recomendable es Vical Fuerte, porque miren nada más cómo están los combatientes. Bueno, 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 qué bonito es lo bonito, todo puede pasar, agarra Samara, la liana se tira también, se tira Norma, van las dos para abajo, ahorita la competencia está bastante complicada, va Samara por un lado, va Norma por el otro, y, 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 ¡Cocó la naranja! Azul. ¡Uy, por poquito! Una competencia bastante reina, la tercera de esta noche, de lunes, de verdad que los chicos están llenos de fuerza, de energía, gracias a Vical Fuerte. Ahí estamos viendo la repetición del momento donde los chicos tocan a campana. Señor, la voz de quién es esta competencia. Radio Llandas, patrocinado por Vical Fuerte, es de color naranja. Y el equipo Hernanda naranja celebra esta competencia, 300 puntos al equipo de los cítricos. Y bueno, se pone bastante competitiva la noche, se pone alegre la noche, tres competencias, una naranja, dos azules hasta el momento. Así es, pero no solo de alegría, no solo alegría tenemos esta noche, al parecer se viene un anuncio que nos va a dejar en Shops. Bueno, más adelante lo vamos a descubrir, en este momento nos vamos a un pequeño, pero muy pequeño corte comercial, y regresamos con más aquí en Combate. Internacional, la contienda. Combate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!